Hola, yo soy Fausto y este es un video de mi mamá, la ilanguense, y estos son los ingredientes. Vamos a hacer unas ricas gorditas de harina, para eso vamos a necesitar un kilo de harina, manteca vegetal, 150 gramos, vamos a necesitar también una cucharadita de polvo para hornear o rexal, vamos a necesitar medio litro de agua caliente, vamos a necesitar también una cucharada de sal, dos prensas, un rodillo y papel aluminio, un recipiente grande para amasar la harina. Continuamos, vamos a vaciar el kilo de harina al recipiente, vamos a agregarle una cucharada de rexal, una cucharada, una cucharada de sal, así porque es media y escopeteada, la manteca inca, 150 gramos de manteca inca, ok, vamos a amasar, y el medio de agua se va al microondas dos minutos, para después incorporarlo aquí a la harina, ahora le vamos a poner medio litro de agua, y esto se lo vamos a poner poco a poquito, le pusimos una parte, y no tengo que mostrar antes la cara, ahora le vamos a poner a otra parte, y seguimos amasando. y esta es nuestra masa. Aquí ya la tenemos en una bolsa de plástico, y se dan cuenta que está como sudando, pero es que se está extendiendo la masa, y aquí como mencioné hace rato, la vamos a dejar por unos 40 minutos. El aluminio, la función que tiene es lo siguiente, es envolver las planchas de esta manera, para no quemarnos, y que el calor se conserve, y la gordita pueda cocerse más rápido, para eso es el papel aluminio. Vamos a poner a calentar las planchas bien calientes, sobre el comal caliente, un buen rato, que quede más o menos unos 30 minutos, para que obviamente cuando se hagan las gorditas, puedan hacerse muy bien. Dejamos pasar una hora la masa, y está buenísima. Miren, vamos a sacarla, para que se vea, suavecita, suavecita, ok, vamos a medir con el puño de la mano, así, cerrado, ok, y sacamos la bolita. Ahora la técnica es esta, metes los dedos estos en medio de la masa, y haces esto, dando vuelta, ok, de esta manera, cierras, y haces esto, tenemos una, y así repitas la operación cuantas veces creas necesario, ok. 27 testales salieron del kilo de masa, es decir, 27 gorditas, esta es la más grande, y aquí está, ahora vamos a realizar las gorditas. ¿Qué vamos a necesitar, ok? Vamos a necesitar ahora sí, el rodillo, el cuchillo, ya sin agua, harina en caso de que sea necesario, y las bolitas, los testales, perdón. Bueno, agarramos el testal, ok, en este caso lo pasamos un poquito de harina, lo ponemos ahí, y le damos con el rodillo, ok, más o menos así, y lo vamos a poner en el comar caliente. Se queda un rato ahí, obviamente continuamos haciendo la operación. Le vamos a dar la vuelta a la que pusimos primero, y le vamos a poner la prensa, y vamos a presionar. Vamos a ver si ya está cocida, cuando tiene este color doradito, hermoso, y de este lado también tiene doradito. Ahora, para que no se quemen, meten el cuchillo para que se les salga el vapor, ok, y de esta manera ustedes ya no se quemarían, y quedaría la gordita así. El dorado esto es muy importante, eso significa que está bien cocida. Bueno, aquí están las gorditas, y miren cómo se inflan con la harina, sigue la receta como se la mencioné, así le van a quedar estas ricas gorditas. Amigos, aquí ya están listas las gorditas de harina, ricas y listas para rellenar, porque ya está a punto de comenzar el primer partido de las finales de conferencias de la NFL. Allá tenemos unas ya rellenas de maíz, y vamos a ver cómo la rellena candy. Listo, tenemos las gorditas de harina, riquísimas, estilo la hidalguense, y espero que las hagan, es muy fácil también de hacerse, sigan la receta, y nos vemos a la próxima, espero sus pulgares arriba.